Mientras el ejército realizaba control de armas en varios puntos de la vía entre Ibarra y Otavalo, este ciudadano ibarreño de 28 años fue asaltado en este semáforo en el ingreso a Natabuela mientras esperaba en su vehículo un Ford festiva color blanco de placas POR418 el cambio de luces. Lo que pasa es que estaba viniendo a Tuntaki y ahí justo me cogió el semáforo y las puertas han estado sin seguro, entonces se subieron dos personas y me pusieron un cuchillo y tenía dos hombres, un moreno y un blanco. El asalto se produjo pasadas las 7 de la noche. Sacaron un cuchillo y una pistola y me metieron para Natabuela, Natabuela a unas dos cuadras de la iglesia más allá, ahí me pegaron y me botaron ahí y se llevaron el carro. Herido y ensangrentado logró llegar hasta el parque central de Natabuela donde pidió auxilio. Sí, de ahí justo de Natabuela llamamos para acá porque igual mi teléfono también se fue en el carro, todos los papeles. Con los gendarmes recorrieron varios sectores pero fue imposible encontrar a los asaltantes y al vehículo. Ya tomamos contacto con el señor y nos trasladamos por la vía que le habían dejado abandonado al señor, por las guardarrayas, calles de segundo orden, tratando de localizar el vehículo. Sin embargo, todas las unidades de policía de la provincia están informadas. Así mismo se informó la central de Ibarra para que comunique a todos los patrulleros que tienen comunicación. Este hecho alarmó a los moradores de Natabuela que sienten un incremento de la delincuencia en esa parroquia. Nosotros también estamos bastante consternados de esta situación porque no solo ahora se ha dado a los vehículos, se nos ha dado a los domicilios y también se ha dado a los usuarios que a diario transitamos por todas las calles de Natabuela. Varios domicilios habrían sido asaltados en las últimas semanas. Nosotros somos víctimas de hace un mes un robo a nuestro domicilio. Hace unos ocho días atrás también robaron a un ciudadano de aquí de Natabuela, sector panamericana. A pesar de que la parroquia cuenta con la unidad de policía comunitaria, la presencia de los gendarmes no es constante. Hacemos llamadas telefónicas al UPC de aquí de Natabuela y no somos atendidos. Se supone que deben estar tres policías. En el mismo sentido se pronuncia el presidente de la junta parroquial. Pero no nos sirve absolutamente de nada porque los policías en ciertas horas no están. Hay horas en la mañana, horas en la tarde, pero en realidad en la noche o las horas que prácticamente se les necesita, ellos no están, están prestando servicio en la ciudad de Atuntaki. La preocupación quedó latente mientras la policía continuará con las investigaciones. Sigue la búsqueda hasta tratar de localizar. Asaltos como el ocurrido a este ciudadano no son comunes en Imbabura. Por eso, una recomendación. Tratar de prevenir esto porque en mi caso venía sin seguro las puertas y nunca se pensó que iba a pasar esto. Igual sería a las siete y cuarto de la noche, no era más tarde. Con cámaras de Edimafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.